Hoy, en Cilindros al Descubierto, RG500. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a una nueva sección que traemos en el canal, en Classic by Obsessions, que va a consistir, lo voy a explicar ahora un momento Jordi, ¿vale? Sí, venga, dile. Que va a consistir, chicos, en que vamos a empezar a enseñar cilindro, moto tras moto, viendo sus diferentes características, tipos de válvula de escape, camisas, ibanicas hilados, etc. Pero bueno chicos, en el vídeo de hoy toca cilindros de RG500, Jordi. De Suzuki, RG500. Uf, espectacular. ¿Cómo lo remarca, eh? Para ver si lo sabéis o no, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Yo creo que lo sabéis, pero Jordi no se fía. Sí, no, vamos a enseñar realmente lo que es los cilindros, pues eso, ¿no? De RGVs, RDs, 3,5. RDS 2,5. RG500. De todo. Y vamos a enseñar los diferentes sistemas de válvulas de escape que llevan. Porque ya estas motos ya llevan, casi todas o todas, llevan ya sistema de válvulas de escape. Al igual que en el vídeo que hemos hablado, ¿verdad? De la Montesa que hemos hablado, que no lleva válvulas de escape, este tipo de motos ya le llevan. Sí, estas ya le llevan, ya son más modernas. Y llevan un sistema de válvulas de escape. En este caso, en estas motos hay pocas, creo yo, que no sean válvulas o bien electrónicas, ¿vale? O válvulas neumáticas, como ya vimos en las Aprilia 125 que se pueden montar neumáticas. Porque sí que es verdad que en las motos de cross llevan un sistema de válvulas que es mecánica, ¿vale? Que cuando gira el motor a diferentes vueltas, hay una varillita que lo que te hace es que sube para arriba y te abre la válvula de escape, ¿vale? Pero bueno, esas son motos de barro. Pues aprovechando que he sacado el tema de la válvula de escape, vamos a explicar en qué consiste este tipo de válvula de escape que lleva este cilindro. Pues bueno, tenemos una válvula de escape AEC, que es de aumento de potencia, que en este caso funciona con una parte eléctrica que abre una válvula en la lumbrera de escape. Un servomotor. Exacto, cuando alcanza las 7500 revoluciones por minuto. Sí. ¿Qué tiene de mágico esto, Jordi? A ver, cuando hablan de esto de que te pega la pata a la moto, que parece que tiene un turbo, que parece que tiene tal, pues es eso. Realmente lo que te hace es, la válvula lleva un servomotor, que para que todos los entendamos es un motorcillo que hace un giro así. Entonces, a ese motor va enganchado unos cables que cuando la centralita, en este caso a 7500 vueltas, dice que... ¿Le da la orden? Claro, le da la orden a 7500 vueltas, que ya estamos a 7500 vueltas. Abre. Gira el servomotor y ¿qué hace? Tira de los cables y lo que hace es abrir una válvula de escape. Pues se llama válvula de escape, es una pieza, en este caso es así, ¿vale? Es redonda la válvula de escape. En otros casos vamos a enseñar que son de guillotina, de arriba abajo. En otros casos que es como una especie de media luna. Hay diferentes válvulas de escape, ¿vale? No son todas las válvulas de escape, no son todas iguales. Y en este caso, si nos fijamos bien en la válvula de escape, vemos que tiene un pequeño agujero que lo que hace es descubrir una cámara que altera las características del escape para proporcionar una potencia máxima o una potencia media también, no quedarnos en medios colgados, ¿verdad? Claro, sí, lo que hace en sí es los gases del escape, en vez de, digamos... Liberarlos... Pararlos, pararlos... Pararlos o liberarlos. Liberarlos, ¿vale? En este caso lo que hace es abrirla, entran los gases hacia la... En esa pequeña cámara, ¿verdad? Hacia una cámara que está justo en la culata, que podremos ver aquí, ¿vale? Y lo que hace, pues, eso... Varía, ¿no? Varía los grados de escape, digamos así, ¿vale? Para que salgan los gases más rápidos, más fluidos. Algo así, simplemente... Que bien lo hemos explicado, Jordi. Son muy buenos, ¿eh? Sí, sí, bueno. Tú mejor que yo, ¿eh? Bueno, más o menos. Tú mejor que yo, ¿eh? Habiendo hablado ya un poquito de la válvula de escape y estas cosas tan interesantes que tienen, ¿no? Que la hacen diferente a otro tipo de motos, pasamos ya a la parte del cilindro. Aluminio con... Cilindro de aluminio con camisa de hierro. Interesante. Vale. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué crees que montaron esto, Jordi? Porque era lo que había en la época. ¿Tú crees? Esta moto de 86. Entonces, en la época... Yo creo que Nicasil en el 86, 85, 86... Si había, era poco, ¿verdad? Era poco. Y saldría a lo mejor más caro que una camisa de hierro. Seguramente, seguramente. Muchísimo más caro. Entonces, pues bueno, pues optaron por meterle una camisa de hierro, que era lo que se hacía. RD 500, camisa de hierro. RD 3,5... No me desveles. No me desveles, Jordi. Que lo tienen que ver. Pero bueno. Y nada, el tema de los transfer, y transfer de admisión, transfer de escape, y ya te digo, y el tema de la válvula escape, que mira lo que pesa la válvula escape, ¿eh? Es increíble. Antes estábamos debatiendo y diciendo, joder, tronco, pues es que parece de titanio. Sí, 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 sí. Pesa muy poquito. Sí. Es increíble. Distribución de transfer. Se ven bastante gordos, bastante bien acabados. Cilindro de serie sin retocar. Cilindro de serie. Este motor, estos cilindros van montados sobre un motor, no van ni en V, ni en línea. Esto va montado... En cuadrado. En cubo. En cubo. En cubo. En cubo. En cubo, en cubo, Jordi. Vale. Me vas a poner pega por todo, ¿eh? Vale, entonces digamos que van... Pues mira, como va la culata esta, esta culata va a montar así, pues otro cilindro aquí, otro cilindro aquí, y otra culatita aquí. Perfecto. Al final es un cubo. O un cuadrado. ¿Por qué no puede ser un cuadrado? Sí, pero también puede ser un cuadrado. ¿Por qué no puede ser un cuadrado, Jordi? Bueno, porque si han dicho que se denomina en cubo, en cubo, ¿sabes? Me cago la leche ya. Si es en línea, no sé por qué vamos a decir en raya. O en palos. No. Pues tiene que ser en línea. ¿Cómo se pasa conmigo? Claro. Una de las cosas interesantes en este tipo de cilindros, Jordi, que por así decirlo, lo bueno que tiene es que puedes cambiar la camisa de hierro, ¿no? Sí, claro, se pueden cambiar. Se pueden cambiar porque aquí también se rectifican. Claro, eso está muy bien. Se rectifica a cada 0.25 más o menos se rectifican. Porque ya lo veremos en otro tipo de cilindros, que no sé si develarlo, que cuando te quedes sin hueco ya, no se fabrican. Pero lo veremos en otro tipo de cilindros, en otro tipo de moto. Sí. Te lo digo, ¿cuál? No. No, no lo digas. No lo digas. Vamos a ir viéndolo poco y tampoco. Me caigo. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. Vale. ¿Tú, Rubén? ¿Lo digo? No. Pistón, Jordi. Pistón de este cilindro. ¿Medida de origen, más o menos? Medida de origen, 56. ¿Vale? Así de cabeza, ¿vale? Si vemos que ya lleva una sobremedida, 56 y medio, 56, 7, 56, 6. Ya sabemos que el cilindro no está de origen, ¿verdad? Claro. Esto lleva ya a 56 y medio. Esto lo hemos rectificado, ¿vale? 56 y medio. Estamos haciendo un motor completo, una moto completa, una RG500. Y vamos, este cilindro ya está rectificado. Y el pistón está a 56 y medio. Perfecto. Estamos todavía en unas tolerancias buenas. Sí, todavía quedan un par de pistones. Quedan un par de pistones, se puede seguir usando. Si la cagas y no echas el aceite... Tienes otro intento más, ¿no? Otro intento. Otros dos. ¿Dos? Vale, depende como haya ese... Depende. Depende del arañazo, como lo hayas hecho. Porque hemos visto cada uno, ¿verdad? Ya te digo. Y bueno, más interesante que tengamos por aquí. Pistón de dos segmentos, con un poquito de bóveda, no es cabeza plana. Claro, un poquito de bóveda. Pistón de aluminio, pistón Mitaka, ¿vale? Que lo siguen haciendo para estas motos. No todos los fabricantes hacen pistones para esta moto. Entonces, nosotros la suerte que tenemos, pues bueno, que los importamos estos pistones, esta marca, y tenemos pistones. Para que la gente lo sepa también, este tipo de cilindros, tenemos junta de papel, tórica en tuercas, es importante. En todas, sí. Aquí se han pasado de tóricas. Lleva tóricas por todos lados. Tóricas por todos lados. En cada espárrafo, en cada tornillo, todo lleva tórica, ¿verdad? Lleva tórica por todos lados, sí. Y poco más, ¿no? Poco más, poco más. Bueno, chicos. Si quieres enseñar el tema del hueco que hace ahí, por dónde entran los gases. Que esto no es para que entre el agua por aquí. Exacto. Aquí es por dónde entran los gases. Que lo parece, ¿verdad? Sí, sí. No, 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 no. Mira, vemos... Es más, yo he soplado, ¿eh? He soplado y no escapo por ningún lado esto. No, no, no. ¿Ves? Este es el hueco de la válvula. Joder, es que no sé si se va a poder ver más o menos aquí. Metemos unas imágenes espectaculares, Jordi, aquí en el canal de los Terracin. Intentamos, ¿verdad? Bueno, bueno, metemos aquí, en la oficina, donde mejor se ve. Y, bueno, ahí sí se ve la válvula, cómo gira. ¿Vale? Que esta válvula lo que hace es abrir el compartimento a la culata. ¿Vale? Yo creo que hemos explicado bastante bien cómo es este cilindrito, ¿verdad? Qué es lo que tiene de especial. Sí, sí. Todas estas motitos tienen algo especial. Entonces vamos a ver si podemos enseñarlas, ¿no? ¿Podemos hacer una cosa? ¿Dejamos que la gente en los comentarios elija cuál es el próximo cilindro que quieren que vean? Si lo tenemos. A ver qué nos van a decir. A ver si nos van a decir una SR500 de Dujan y... Exacto, y de eso no hay. Y de eso no tenemos, todavía. Bueno, tenemos una RS2.5GP, que si también lo quieren ver, vendrá próximamente. También. Tenemos, tenemos cilindros. No, no, es que tenemos cilindros, además. Tenemos recambio de esa moto. ¿Entonces? Sí. Bueno, pues lo dejamos en vuestras manos, chicos. Espero que este pequeño vídeo ilustrativo os haya gustado mucho. Y dilo tú, Jordi, ¿dónde nos vemos? Bueno, pues nada, el próximo día nos vemos siendo este Racing, ¿no? Venga. ¿Eh? Chao. Chao.